Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Pityfly, ¿me pasas el bridge por privado? De otro partido. De otro partido. Me ha enganchado. Me ha bloqueado al menos. What the fuck? Bueno, me ha quedado fallado, hijo. Ha dudado entre que se le ha quitado, que era suya. ¿Y qué ha dudado? Depende del día, ramitas. Hay veces que sí, hay veces que no. Es algo más que lo ha quedado. El DRKU este es detectado por cruzidad. Ahí se echó Debería haberla tocado Lo hemos hecho mismo Pero creo que está muy bien No tengo gusto, amigo Me he puesto en medio Me he puesto cuerpo Te ha esperado un Breezy Qué grande es Y al DRKU Esto da para ti, tudo Estoy llamando, creo, el DRKU No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta Supremo Coño, que se ha tirado otro ¿Te imaginas que meto eso? Pero no soy malo Eso es bueno Esa es malísima de mi parte El Breezy está más seco No sé quién está más seco Que oye Bueno, ahora debería coger el boost Debería coger el boost Puñete Te mando el kickbox Combina Sorry, no he confiado Sorry, no he confiado Peter Beck Peter Beck Podía haberme metido Voy a pase Era muy fuerte ¿Me he caído? Soy un radiador Ay, Dios mío Auxilio Vamos El Breezy es el Dibu Contra DRKU otra vez Tercera vez seguida Pero la tercera partida Debería ganada Al J No sé ni cómo hablar No sé ni hablar Eran cositas, ¿eh? Qué pena Qué pena Mal toque Mal toque, mal toque, mal toque Mal toque, mal toque Corran Mal toque, mal toque Mal toque Mal toque Veronda Qué pena Me lo hago 50, pero no, no se lo hará yo. Pues si el Pisky ha dicho my bad, es que el Pisky se ha puesto en medio y no ha dejado de chutar al otro. Soy un tanquetón, hermanito. Soy un tanquetón. No hay nada. A pensar que se lo iban a esperar, la verdad. He hecho otra. Voy a darme ese fuerte. Yo también soy muy malo. Una por otra. No hay nada. 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 Mira, me gusta. No hay nada. He intentado. Era muy risky. Debería haber ido a petar, la verdad. Cuño, qué ghost hit. ¡Ah! ¿Pero por qué entra? ¿Por qué entra? No hay nada. No hay nada. Podía haber metido. No hay nada. ¿What the fuck? Pero si parecía que le había dado brisa a tú. ¿Qué es eso? ¿Pero cómo? Si lo ha tocado. No hay nada. Oh, bien. Nice. Ahí se. Ah, vaya el der positivo. Muy bad, creo no debería haberse dejado. No va, vale, fuck. No, tan fuerte no hombre, no. Voy a girar. Oh, shit. Vamos. Nos hemos tirado dos. Nos hemos tirado dos. Era suya. Era suya. Era suya. Otro, otro, otro. Bueno, muy bad. Ha empujado. Suficiente. Vamos, dos un poco secos, eh. I guess I didn't drop. 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 Ya me está viendo un tiktok clipeándome el tío. Bueno, mal Porque yo no tenía No sé por qué no tenía Un salto aún No fuimos Era mal Ay, que me ha tocado No me puedo creer ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Bull, por favor! Voy a haber usado el 16 de bus para llevarme esa, tío ¡Y ganamos! ¡Espente a joder! ¡Qué gol de mierda ha sido ese, tú! ¡Tres veces, tú!